En el diálogo, el señor Julio Girón nos está acompañando, él es un activista anti-inmigrante. No, no soy activista, disculpe, soy accionista, porque activista es un término socialista muy ya quemado. Tú has estado en la frontera, dándole una botellita de agua y diciéndoles, ahora sí, tomaste el agua, ahora va, get out of here. Entonces no me digas que no eres un activista. Has estado en acción, hermano. Conservador del Partido Republicano. Se ha puesto corbata y usted sabe lo que me dijo, me dijo, me voy a poner corbata porque sin corbata parezco un ilegal. Bueno, tenemos llamadas, señor Julio Girón. Aló, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por llamar y esperar pacientemente. Buenos días. Muy buenos días, caballero, ¿desde dónde nos llamas? Aló. Sí, ¿de dónde nos llamas? De Yuba City. Muy buenos días, señor. Le presento al señor Julio Girón. Él es ciudadano guatemalteco y también es norteamericano. Por naturalización. Un placer, señor. ¿Qué tal? Lo escuchamos. Sí, nomás que se debía de parecer con respecto a lo que se merece. Primero es de Guatemala. No sé si se van a ofender, pero que se opere la cara, que se opere ese pelo que tiene, que se opere el cerebro. A eso no vamos a llegar a nada. Señor. Qué bueno sería que con eso solucionáramos los problemas políticos que tenemos. Este no es un show de entretenimiento, señor. Eres un ignorante. Señor, muchas gracias, señor. Muchísimas gracias. Eso es lo que yo digo. Y quiero reiterar eso, Patricia. Este show merece que se expanda a quizás una o más, a dos horas o más, porque es el único show que permite que se hable sin censura, independientemente que estemos en acuerdo o en desacuerdo. Pero yo les voy a rogar que, por favor, no caigamos en las ofensas. El señor tiene su criterio y recuerden, estamos en territorio norteamericano y es el país que hemos elegido para fecundar nuestros sueños. Esos son los que defienden a los ilegales con esa clase de vocabulario. Yo defiendo a los indocumentados. Discúlpame porque yo no sufro, a Dios gracias, hasta el día de hoy, de falta de memoria. Como dice el senador Ted Cruz, no podemos seguir engordando la ignorancia. No, una cosa, la ignorancia es por momento la que tiene usted, señor, con todo respeto. Pero analicemos los escándalos que hay de Barack Obama con tantas mentiras, tantas falsedades. El que usted no quiera reconocer los grandes avances que ha dado la cultura inmigrante a esta gran nación, el que no lo quiera reconocer, el que estamos hablando de ellos, de los inmigrantes, y los que venimos legalmente. Venimos, pero somos indocumentados de momento, la gran mayoría. No, no creo yo. Las estadísticas no enseñan eso. Vamos a darle, ¿cómo? Las estadísticas no enseñan eso. Muchos venimos con bici y nos quedamos lo que nos gusta. Exactamente, pero entraron con permiso, no abrieron la puerta a patadas. Nos quedamos indocumentados y entonces volvemos a lo mismo. Tenemos, aló, ¿qué tal? Tenemos más llamadas. Aló, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Señora, ¿de dónde nos llamas? De Ingo, California. ¿Le escuchamos? ¿Aló? Sí, ¿le escuchamos? Sí, dígale a ese baboso. No, tampoco, no, no, señora, señora. Aplausos a la ignorancia. No, disculpe, no vamos, no vamos, señores, por favor, les pido para poder dialogar. Hay cosas que yo estoy completamente segura que usted desea decirle al señor Julio Girón. Llevo 10 años de hacer esto, de estar en contra de la inmigración ilegal, y no me sorprende nada el nivel de ignorancia que eso tiene. No caigamos en lo mismo las organizaciones, los individuos que se la llevan de muy, de repente de estar llorando de que son víctimas, de que no vengan a sus familias, cambia monstruosamente con esa clase de ignorancia. Y usted cambió también porque tuvo la gracia de estar amparado en la ley en el momento, y entonces usted se olvidó de sus raíces. No, no creo, no creo, porque realmente... No es lo que está demostrando, señor Julio. Del 1981, sí. Tenemos llamada, Julio. Claro, claro. Aló, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Aló? Sí. ¿Cómo está, señora? Muy buenos días. Buenos días, señora. ¿Le escuchamos? ¿De dónde llama? Sí, mire, estoy hablando aquí de la ciudad de Bauni, y quisiera dar mi opinión acerca del señor Girón, que está ahí con usted. Por favor, le escuchamos. Muy buenos días, señora, ¿qué tal? Sí, buenos días, buenos días. Mire, yo realmente, me da mucha pena que le den... Yo quisiera decirle a este señor, que está totalmente equivocado, realmente, yo no sé qué persona lo evocó a usted. Pero de sus argumentos, señora, no hable de educación formal, porque... Déjeme hablar, por favor, porque parece... Déjeme hablar, Julio. Déjeme hablar. De sus argumentos, señora. Usted es una persona que no tiene educación. ¿Masado en qué? Usted es una persona ignorante, a veces dice sandeces. Pues está diciendo que soy ignorante, lo cual no es cierto. A veces usted dice cosas que no van, no se ha enterado usted bien, ni siquiera sabe una... No tiene usted sentido común para expresar sus opiniones. Inclusive, yo noto un dejo de... este complejo que tiene al decir eso de que se puso la corbata para no parecer ilegal. Y sinceramente, si usted parece ilegal, fíjese. Ah, claro. Ese es el estereotipo que estamos derrotando, porque eso es lo que los ilegales han creado y los promotores de los ilegales... Señores, indocumentados. ...el estereotipo que se ve en nuestras facciones. La ilegalidad la cometemos en cualquier momento, inclusive pasándonos hasta el tiempo del parquímetro. No, hagamos y digamos las cosas como son, indocumentados. Falta de documentos en ese país. Porque en el diccionario de Webster lo dice claramente, que cuando alguien no ha respetado las leyes civiles estadounidenses, es una persona ilegal. Señor... No le podemos decir gato al perro, ni perro a la pulga, etcétera, etcétera. En este momento me dijo y me corrigió de que quienes... Llegamos la gran mayoría de los indocumentados. El 58%. Llegamos por el aeropuerto. Llegaron con visa, con permiso. Entonces, ¿cómo se llama eso? Eso fue una omisión. Omisión. Señor, ya. ¿Cómo está, señora? ¿De dónde nos echa esa llamadita? Aquí, de Los Ángeles. A ver, mi Santa, le escuchamos. Ah, mire, yo soy una persona que no tiene documentos y a mucho orgullo soy una, como él le dice, weba. Pero, porque el tener documentos no le da consentimiento a él de decir que ya no tiene sus raíces. Debería de sentirse orgulloso de que es guatemalteco y todos nos sentimos orgullosos de donde vengamos. Nuestras culturas no quedan atrás teniendo un papel que nos dé legalidad en este país. De eso no hay duda, señora, pero no se quede usted en el pasado. Si un día obtiene documentos, salga de ese retraso mental de que es ilegal y que siempre fue ilegal. Espera, 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 espera. Yo le pido, disculpa, Julio, discúlpame que te interrumpa. Necesito de que te corrijas. Porque el hecho de que uno tenga arraigado su cultura así, de el paso trascendental de convertirse en ciudadano norteamericano y adoptar esta, esta, y incluir en tu cultura la cultura norteamericana y respetarla como tal, como única, eso no da a que tú les digas que es un retraso mental el que tenemos que olvidar. O sea, lo corriges porque no podemos dialogar entonces. La mezcla cultural está fantástica. No me haga sentir que he cometido un error. Lo que está retrasado mental es que cuando la persona ya obtiene un estatus legal, sigue con eso de que era ilegal y que era ilegal. O sea, que es retraso mental tener nuestra cultura arraigada. No, la cultura, vuelvo a reiterar, la mezcla... Ya, usted lo sabe, tú sabes de dónde soy. ¿De dónde es? ¿De dónde es usted? De dónde vienen los mayas, ese es nuestro problema. ¿De dónde le cuesta decirlo? O los incas o los aztecas. No, no lo mismo los aztecas que los incas que los mayas, ah, disculpe. Bueno, es una mezcla. No, no, ¿cómo va a decir una mezcla? La situación... Dios mío, ¿cómo van a ser los mayas con los incas igual? Y los aztecas y todo el revolú. ¡Ay, cómo va a ser, Dios mío! El gran revolú. Y todavía le metemos el ingrediente de los europeos, lo pone más sabroso. No, Dios mío. Pero es mezcla cultural, ¿no? No, 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 no. Es una mezcla cultural fantástica. No es lo mismo, no es lo mismo. A ver... Han salido ahí las mujeres más preciosas del planeta. Espera, espera, ¿de dónde es usted? Se lo... Ya se lo re... Sí, ¿de dónde es? Nací en Guatemala. Naciste. ¿Tú crees que es un accidente? Pero renací, renací en Estados Unidos. O sea, ¿que lamentas haber nacido en Guatemala? No, para nada. Lo que digo yo es que hay que estar orgullosos de donde uno renace, en este caso Estados Unidos. ¿Tú eres orgulloso de ser guatemalteco? Y ser estadounidense también, las dos cosas. ¿Estás orgulloso de ser...? No, 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 dime, ¿estás orgulloso de ser guatemalteco? Las dos cosas. No, no, no. ¿Estás orgulloso...? No voy a cambiar de actitud porque no es esa. Te duele, ¿no? Te duele decirlo, ¿no? Es la realidad. ¿Ah? Aló, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por llamar y esperar. Aló. Yo soy la excepción, ¿ok? Aló. Sí. ¿Cómo está, señora? Buenos días. Señorita Patricia, ¿cómo está? Estoy viendo que está discutiendo en vano con ese señor. Tan linda usted el programa que lleva, muy bonito. Lo único que digo, yo soy de Costa Rica, tienen que respetar la soberanía de este país. Yo vivo en la cañada y yo prefiero vivir con Armiña que con Latino. Muchas gracias. Se da cuenta, esa señora habla inteligentemente. Está diciendo la realidad como buena costarricense. Y no te ha dicho retardado mental ni nada, lo que tú le has dicho a la gente y yo no he permitido de que te falten el respeto. Necesito que por favor hagas una corrección y pidas disculpas al público. Yo creo que la corrección es que dejen esa fijación psicológica que cuando ya están con el estatus... ¿Pides disculpas, sí o no? Si no, no vamos a poder hablar otra vez aquí. Yo creo que la disculpa es irrelevante. Ah, ya. Muchísimas gracias, don Julio Girón, por haber estado aquí en el programa. Dios lo bendiga. Es una gran oportunidad y que el programa lo expandan a más tiempo porque creo que aquí es donde no hay censura como Univisión y Telemundo y todas las otras cadenas que están de acuerdo con Obama. Julio, ¿pides disculpas o no? Creo que eso es de las canciones del pasado. Bueno, dilo cantando, don Que Sea. No creo que sea lo más correcto caer en una equivocación psicológica cuando las personas están con esa mentalidad. Creo que hemos cometido una equivocación psicológica al invitarte el día de hoy. Bueno, de alguna forma eso puede ser que sea real o no, pero tenemos que estar orgullosos de que somos estadounidenses. Muchas gracias, Julio. No tener vergüenza de decir nuestro país. Y que eres tú guatemalteco y yo que soy peruana. Muchísimas gracias, Julio. Que Dios te bendiga. Gracias, señores. Gracias.